Buenas, buenas mi gente de OG New York. Bienvenidos a su canal favorito. Y mis OG, hoy sí, tenemos a Reniel Díaz. Boom. Firmado con los Mets de New York. Vuelen las bases, mi gente. Miren este batazo, un doblete. Reniel Díaz, Tukiti, es nativo de Santo Domingo, República Dominicana, mi gente. Es un super prospecto. Tiene un número comprometedor. El número 7 de los Mets de New York. Y mis OG, aquí lo vemos, le da de honrón y se fue la bola, mi gente. Sí, es un batazo de cuadrangular para Díaz. Díaz, cuando firmó, hacía 6-2 a las bases, mi gente. Eso es un avión por tierra. Díaz, firmado con los metros, promete mucho para la organización y se espera verlo pronto en la Mayo League Baseball. Es un super talento, un jugador derecho, outfielder. Aquí lo vemos frente a este lanzador de Colorado. Bam. Muy excelente, muy selectivo, con sus picheos. Mírenlo aquí. Y tiene poder. Bam. No le hace swing a bolas malas, mi gente. Esa le dieron. Eso es un way by. Way cri 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 guacin back. Ya ustedes saben, mi gente. Díaz está preparado. Sabe en lo que está. Y está enfocado en seguir trabajando para lograr su objetivo, lograr su sueño de poder debutar en las grandes ligas. Mírenlo aquí. Sabe que le dio. El pitcher sabe que se fue. See you later. Way back. Mi gente. Díaz es una fantasía. El verlo jugar. Mírenlo. Dieciocho años de edad. Está jugando en Santo Domingo. Y miren esto, mi gente. Sí. Aplaudiendo. Y hurlándose del cuadrangular. Aquí lo vemos bajo la lluvia. Es un tormento. No importa que esté cayendo agua. Díaz. Anoten este nombre. Que es un super prospecto de los Mets. De New York. Mírenlo aquí una vez más. Le dicen la hacha. La hacha. A.K.A. La hacha. Batea por todos lados. Mírenlo aquí fildeando, mi gente. Miren esto. Uno, dos. Guau. Bah. Aquí lo vemos una vez más. Vamos a ver. Uf. Miren eso. Excelente. Es un super jugador. Estuvo con ustedes. Reniel Díaz. Mirenlo aquí. Mucho talento de República para el mundo. Mirenlo aquí. 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 Gracias.